En este recorrido por la feria del municipio de Tuluán, en el interior del coliseo de ferias Manuel Victoria Rojas, me encuentro en el stand de Industria Alimenticia Panela El Trébol, donde se llevó a cabo con éxito una capacitación a los asistentes a este stand. Precisamente para hablar de esta información me encuentro con Juan Carlos, Juan Manuel Martínez, es el invitado especial por este stand. ¿Y de qué trató esta capacitación hoy? Lo que nosotros hicimos hoy era compartir la experiencia de hacer pan con panela. Entonces mostrar que es muy fácil reemplazar el azúcar por panela uno a uno en la panaria. Es una forma de hacer panes que apoyen a la economía colombiana, a pequeños agricultores. Es una forma de hacer panes mucho más saludables y lo único que hay que hacer es retirar el azúcar y poner panela. Fácil. ¿Es una forma también de aprovechar este producto, comer la panela? Claro, la panela, digamos en el caso de la panadería, que es mi expertise, lo que se puede hacer es reemplazar por usando panela en polvo, usando panela miel de caña, o también se puede hacer es que se hace el bloque de panela en agua, se derrite y se utiliza el agua como un agua de panel para el pan. ¿Cuál es la esencia de este secreto, de esta receta que usted está exponiendo hoy? ¿Cuál es la esencia de qué? ¿Cuál es la esencia para tener ese resultado hoy en este proceso que usted dio hoy? Pues realmente esto es aplicar los conocimientos, más que todo para enseñarle a las personas que no es difícil usar panela en panadería. Lo único que hay que hacer es usarla, o sea, aquí no hay ningún misterio. ¿Cómo vio la aceptación de la gente cuando se estaba dictando la capacitación? La experiencia que tengo con Fede Panela ya es de hace muchos años, he dado clases con ellos en varias ciudades y la aceptación ha sido muy muy buena. Hemos capacitado personas desde, bueno, obviamente panaderos, pero vamos desde agricultores de caña hasta el consumidor final que es el panereo, pasando por personas que procesan la caña. Hoy en día ya es muy fácil conseguir panel en muchas presentaciones, ya es fácil conseguir todo tipo de industrias para todos los tipos de tamaño, entonces estamos en un momento que simplemente hay que aplicarlo, hay que hacerlo. Juan Manuel, muchas gracias por estar en la información de SNS Noticias. Vale, muchas gracias a ustedes por su tiempo y las preguntas. Los invito a todos a la Feria de Tuluá. Esa es la invitación entonces de Juan Manuel Martínez, invitado a esta conferencia, a esta capacitación, desde el stand de la industria alimenticia es Panela El Trébol. Continuamos con la información de la Feria de Tuluá en el Coliseo de Ferias. Manuel Víctor de Rojas. Gracias.